No basta, traerlos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta No basta, con llevarlos a la escuela que aprendas porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser No basta, que de afecto tú le has dado bien poco todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta, porque cuando quiso hablar de un problema tú le dijiste niño ser amañado, escuitarte No basta, porque cuando quiso hablar de un problema No basta, no basta, no basta, no basta, no basta No basta, porque cuando quiso hablar así Yo mando desde el aplauso No basta, no basta, por culpa lo que hago ¡Gracias!